Bueno, buenas tardes. Estamos aquí con Ernesto Castro. Vamos a hacerle una entrevista sobre temas diversos. Vamos a tratar sobre el poliamor, básicamente, aunque sabemos que es un tema bastante complejo. Yo quería empezar, además, citando a Gilde Viedma, que yo creo que es uno de los primeros ya que en la poesía española, aunque seguro que hay múltiples genealogías que podríamos sacar, el poema Pandémica y Celeste de Gilde Viedma. No sé si lo recuerda, pero hay un momento donde habla de los trabajos de amor disperso, que no existiría sin el verdadero amor. Creo que por ahí se puede encuadrar muy bien la conversación que vamos a tener. En primer lugar, y para empezar, quisiera hacerte una pequeña trampa como entrevistado. Que nos hicieras tres preguntas que te sugiriera el poliamor, dos definiciones o dos ideas que te sugieran sobre esta idea y una metáfora de lo que para ti significaría el poliamor. Sé que no es muy fácil, empieza por donde más gustes. Voy a empezar por la metáfora, que es una cita de Lacan. Amar a alguien es dar algo que no tienes a alguien que no lo quiere. Y el poliamor entonces sería metafóricamente como una especie de don inexistente a muchas personas que no quieren recibirlo. Dos definiciones de poliamor. Te acabo de dar una metafórica, ya me la ahorro. Y la precisa y técnica sería estar, o bien, hay un aspecto de relaciones, por decirlo de repente, el poliamor es un espectro más que un tipo de relación concreta, que estriba básicamente en estar dispuesto a entablar una relación de intimidad, romántica o no, con más de una persona. Y la última era una pregunta sobre el tema del poliamor. Sí, preguntas que te surjan acerca de esta problemática actual. La pregunta es por qué la monogamia es normativa. Cuando desde un punto de vista biológico se calcula que dado el tamaño que tienen los genitales de la especie Homo sapiens sapiens, en la prehistoria, el ser humano fue seguramente poligámico, como lo son los bonobos y los chimpancés, que son las especies más próximas a nosotros. Entonces, esa es la gran pregunta, ¿no? ¿Cómo el poliamor no es verdaderamente la forma de relación normativa? Precisamente íbamos ahora a realizarte una cuestión sobre este tema. Hablando de estas taxonomías a las que ha sido sometido el ser humano, muy llenas de patologías, ¿no? Donde tú mismo has dicho en una entrevista, creo que en el programa Bailando con Lobos, si no recuerdo mal, hablando precisamente sobre este tema, sobre el dispositivo de la identidad sexual que se nos ha sido impuesta. Entonces, nuestra pregunta va hacia ahí. ¿El poliamor o poliamoroso se nace o se hace? Bueno, la mayor parte de la feminista subrayan que en realidad el poliamor actual no sería sino una democratización de una práctica muy habitual dentro de la comunidad de los varones, algo que se lleva realizando desde prácticamente la Grecia antigua, con una división que luego se ha pasado al antiropatriarcado moderno, que es la división entre la amante y la esposa. En la Grecia arcaica, como es sabido, los jóvenes se socializaban a través de lo que se conoce como los herómenes, que eran los herastes, que eran los amadores de jóvenes. Sócrates es la gran figura del amador, y a Cibiades es la figura del amante por excelencia en la historia de la filosofía. Esto es algo que está estudiado en el Fedón de Platón y en muchos otros textos de la Grecia clásica. En el medievo, la relación era muy similar de la aristócrata con sus concubinas, esposas, etc. A partir de la Revolución Industrial, el crecimiento de la población de las ciudades, nos encontramos con el asentamiento y el crecimiento exponencial de la prostitución urbana, de tal forma que, si no el poliamor, si la poligamia era algo bastante habitual en la mayor parte de las relaciones de la época victoriana en Gran Bretaña, y podríamos decir que el poliamor del siglo XXI no es sino una versión de lo que era el amor libre, lo que se llamaba el amor libre o el matrimonio complejo en el siglo XIX, y luego lo que algunos anarquistas de comienzos del siglo XX llamaban también la anarquía relacional o la camadería amorosa. Entonces, bueno, eso sería una explicación de la evolución del poliamor y de cómo la pregunta de si se nace o se hace es un poco falaz en la medida en que el ser humano es una especie de unión indisoluble de naturaleza y cultura. Entonces, habría que precisar en exceso, quizás, de manera científica, para saber si eso es, por decirlo rápidamente, podemos asumir una especie de constructivismo social en este aspecto sin tampoco desdeñar los aspectos biológicos. Justamente enlazas con lo siguiente, porque te iba a hacer una pregunta muy focultiana, así en mi estilo, si la sexualidad es un dispositivo de identidad. Sí, por supuesto. Y claro, si lo es, toda esta moda, vamos a decirlo así, del poliamor, es una moda que está surgiendo ahora, hay un resurgir bastante grande acerca de este tema, la gente se considera poliamorosa, vivimos en una época poliamorosa. Bueno, yo quisiera simplemente traer a colación el origen exacto del término poliamor, porque es un término bastante reciente, aunque la realidad sea bastante antigua. El término como tal, la primera vez que se utiliza, con un guión entre poli y amor, es por parte de la ensayista Morning Glory Sel Ravenhardt. He tenido que apuntarme el nombre de la señora, porque el segundo apellido, Sel Ravenhardt, es el apellido que se puso ella y todas sus esposos y esposas. Llegó hasta Alcázarra, hasta con seis personas de manera coetánea. Pues esta señora, bruja desde los 17 años, con un trabajo publicado en el año 99, titulado Un buquet de amantes, acuña el término poliamor para referirse a esto que hemos dicho de manera técnica, que es el estar dispuesto a tener más de una relación al mismo tiempo, incluyendo aquellos que no tienen ninguna, lo que se conoce como la polisoltería. Entonces, el poliamor, básicamente, insisto que es simplemente la evolución de prácticas sexuales y amatorias que provienen del movimiento feminista del siglo XIX, evolucionan a través del siglo XX. Su terminología es una terminología que proviene incluso de las comunas hippies de los años 60-70, como por ejemplo el término que ellos utilizan para referirse a la forma de fidelidad dentro de las relaciones poliamorosas. La idea básica es que la fidelidad ya no es simplemente la exclusividad sexual, sino que tiene que ver más bien con el respeto de los pactos acordados entre pares e iguales. Este término, polifidelidad, fue acuñado por una comuna muy rara llamada Kerista, una comunidad hippie californiana, que fue la vendedora número uno de Apple en los años 90, una mezcla muy rara de capitalismo hippie de los años 90, donde había una forma de socialización muy curiosa que eran los grupos de identidad de mejores amigos. Básicamente, se sustituía a la familia como espacio de socialización primaria por grupos de personas que tenían cierta afinidad sexual, de tal forma que se obligaba a que cada noche una persona se acostara con otro distinto de ese grupo. Esa especie como de rueda giratoria, sexual, etc., es a lo que ellos llamaban polifidelidad, que luego tiene una evolución muy distinta en el presente. Entonces, por abreviar y responder a tu pregunta, ¿es una moda? Sí, pero es una moda que ya tiene casi 200 años. Y, por lo tanto, se puede decir que ya más bien estamos hablando de una fuerza social. Del orden de dos tercios de las, según las estadísticas, del orden de dos tercios de las personas que están en una relación estable, reconocen haber sido infieles. Más o menos también dos tercios de los matrimonios terminan en divorcio, pasados aproximadamente 20 años, con lo cual estamos asistiendo a una crisis civilizatoria de una institución como la familia monógama matrimonial, la familia nuclear burguesa tradicional, de tal forma que este tipo de nuevos experimentos es natural que surjan. Y en el mismo sentido en el que es natural que surjan, ¿consideras que probablemente en ese mismo sentido, como hemos visto que tú has recogido en otras entrevistas, sería necesaria una nueva educación para este nuevo tipo de amor y este nuevo tipo de cuidado de sí y de los otros? Claro, porque si surge una nueva forma de generalizar las relaciones familiares, las relaciones amorosas, quizá es necesario educar a la sociedad para esto, que la sociedad se autoeduque. No sé si habéis pensado algo con respecto a eso, porque hemos descuidado los cuidados de los demás. Sí, prácticamente todas las formas estas alternativas de amor o sexualidad, como el caso de la camarería amorosa, siempre tenían un código ético por detrás. Yo me apunto aquí una cita que me gusta mucho de Emil Armand, que es el que acuña el término comunidad amorosa a finales del siglo XIX y comienzos del XX, y dice lo siguiente. La tesis de la camarería, esto está en un libro titulado La revolución sexual y la camarería amorosa, publicado en los años 30, que es una recopilación de sus artículos. Dice lo siguiente. La tesis de la camarería amorosa implica un libre contrato de asociación que puede ser anulado sin previo aviso después de un acuerdo alcanzado por anarquistas individualistas de diferentes géneros adheridos a los estándares necesarios de higiene sexual con vistas a proteger a las demás partes del contrato de ciertos riesgos de la experiencia amorosa, tales como el rechazo, la ruptura, la exclusividad, la posesividad, la univocidad, la coquetería, los antojos, la indiferencia, los filtreos, la desconsideración hacia otros y la prostitución. Entonces, bueno, había un catálogo muy amplio de conductas que eran coseadas ilícitas dentro de esta camarería amorosa, que por lo visto fue bastante practicada durante la guerra civil aquí en España, por lo menos en lo que fue el experimento anarquista en Barcelona. Y entonces, por abreviar, la respuesta obvia es sí. Formas alternativas de relación entre dos o más personas requieren de correcciones de ciertos sesgos también biológicos como la cuestión de los celos. De hecho, la comuna que te he mencionado previamente, Kerasta, acuñó un término específico para referirse al opuesto del celo. Si no recuerdo mal, era contracción, ¿no? Te lo tengo aquí apuntado, un momento. La compersión. La compersión es el término técnico que se utiliza para referirse al opuesto de los celos. Esto es, la satisfacción al saber que la persona amada está siendo también feliz con otra persona. Y entonces, en ese mismo sentido, el poliamor, desde el punto de vista que nos estás planteando, no es una utopía, ¿no? O sea, es algo que está sucediendo, que se está dando, pero se está dando de verdad, o como tu hermana quiso plantear en una entrevista, según tengo entendido, es solamente zorreo, ¿no? O sea, ¿crees que está siendo malentendido? ¿Crees que es solamente algo que, no sé, te pregunto? Sí, hay muchas personas que creen que el poliamor es simplemente volver a encasquetar a las mujeres en esa idea de que el amor es el sentido de su vida, ¿no? Y es cierto que puede suceder eso. También habría que precisar un poco más qué entendemos por amor exactamente, ¿no? En la filosofía contemporánea hay cuatro grandes definiciones de amor, que son el amor como unión, el amor como preocupación robusta, el amor como emoción y el amor como valoración. Entonces, por resumir muy rápidamente, el amor como unión es que uno está enamorado de una persona cuando busca la construcción de un nosotros. El principal problema que tiene esta definición es plantearse cuál es el estatus entológico de ese nosotros y en qué se diferencia del nosotros religioso o del nosotros político en los que también se plantea la cuestión del amor, ¿no? El amor al amado líder, etcétera, etcétera. El amor como emoción, evidentemente, es la concepción romántica clásica del asunto, aunque yo quise aquí hacer un apunte, que es que buena parte de las feministas contemporáneas tienen una visión muy sesgada de lo que fue el romanticismo y hay que recordar que las primeras expresiones de amor libre, por lo menos puestas por escrito, están encabezadas por escritores románticos, como el caso de Mary Wollstonecraft, con sus dos novelas sobre María, donde plantea esa cuestión, y también William Blake, en las hijas de Albión, los poemas del libro de las hijas de Albión, plantean la posibilidad del divorcio, del aborto libre, etcétera. Bueno, en fin, total que el amor como emoción no se sostiene porque uno puede estar enamorado más allá de esa especie como de mitología de la quinceañera o del quinceañero, el amor como preocupación robusta, esto es que uno es feliz en la medida en que es feliz la otra persona, no explica formas de amor también patológicas y tóxicas, en las que una persona, sabiendo que la otra persona es infeliz con él, digamos, tiene esa relación de posibilidad, y el amor, por último, como valoración, bueno, para mi juicio es la definición más ridícula de todas las dadas en la contemporaneidad, dada por un filósofo muy conocido en el ámbito del antiespecismo, como que es Peter Singer, básicamente se entiende, y otro que se llama Bellemann, se entiende que el amor es una especie como de reconocimiento de la dignidad kantiana, bueno, no entiendo, con un plus, con un plus, entonces te fijas en ciertos aspectos que tiene esa persona como valiosa, le atribuye cierto valor, pero bueno, por abreviar, la definición que yo utilizaría de amor es la definición ofrecida en el Congreso de la Sociedad Aristotélica en el año 2006 por la filósofa Elinor Stamp, que entendía que el amor es una mezcla de la construcción de unos otros con una preocupación robusta, yo creo que esos son los dos elementos que caracterizan al amor y que van a seguir caracterizando al amor incluso en su conversión polémorosa, yo sí que diría que hay, por así decir, una esencia del amor, que no tiene, ni porque es una sustancia, que no se modifica nunca, sino que puede ser perfectamente una realidad que se va transformando a lo largo de las sucesivas, construcciones sociales y demás, ¿no? Entonces, ¿se puede ser poliamoroso siempre? Toda tu vida. ¿O el ser humano tiende hacia una cierta estabilidad, hacia una cierta concreción de la familia, hacia una cierta monogamia en la que finalmente se convierte quizá por comodidad, quizá por tendencias sociales, quizá por convicciones, por convenciones también? Hombre, en principio, siempre se suele decir, los que tienen un discurso más biologicista, que los varones tienden a una... promiscuidad mayor para maximizar la reproducción y, por lo tanto, la perpetuación de sus genes. Y que, por lo tanto, por lo menos en el género masculino o en el sexo viril, pues el poliamor sería una estrategia reproductiva óptima. Y de tal forma que, como insisto, la gran pregunta es cómo se produjo el paso de una poligamia prehistórica postulada por la biología a las formas de monogamia que ya están en los primeros mitos. En las primeras historias siempre aparecen las dos figuras del marido y la mujer, Adán y Eva, los patriarcas del Antiguo Testamento, pero también está tal cual en los textos de las tradiciones hindúes, chinas, en fin, eso es lo que hay que realmente explicar y que no se entiende. Entonces, yo diría una cosa muy sencilla, el poliamor es en la época del capitalismo financiero y de la instabilidad profesional y vital y emocional lo más próximo que va a tener una generación como la nuestra a una cierta estabilidad. Entonces, de hecho, muchos entienden que al diversificar, al no poner todos los huevos en el mismo saco o en el mismo cesto, el poliamor permite ser mucho más resiliente ante rupturas dada la necesidad de cambiarse de ciudad porque tienes un trabajo en otro sitio, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, es una respuesta al carácter efímero y rápido que tienen también las relaciones más allá de lo amoroso en el capitalismo contemporáneo. Pero cuando hablas de que va más allá de lo amoroso, muchas veces, yo creo que, desde mi punto de vista, a ver si, corrígeme si me equivoco, el poliamor está mal entendido porque se genitaliza, o sea, está entendido solamente como sexo y no como cuidado. Sí, sí, sí. Esto ya para cerrar la entrevista, ¿qué te parecería dar un punto de vista sobre esa estigmatización del sexo puramente como algo genital? Sí, por supuesto. Y malentendido el poliamor, claro, perdona. Sí, sí, no, por supuesto, claro, es completamente distinto. Yo lo presuponía desde toda la conversación que poligami y poliamor son dos cosas distintas, aunque están vinculadas y el concepto de amor, quieras que no, aunque es muy amplio y, por ejemplo, en inglés se utiliza el mismo término para referirse a los gustos y a las pasiones y emociones, ¿no? Veas el anuncio de McDonald's, I'm loving it, entonces se habla de amar tanto los actos como las cosas como las personas y, de hecho, cuando se suele traducir el término filosofía por amor al saber, se está entiendiendo que el amor, tal y como lo tematizaron Platón y demás, era más bien que una relación interpersonal, una aspiración a la perfección intelectual y, por lo tanto, algo que no tenía que ver con individuos concretos sino con una especie de ideal de sapiencia y demás. Entonces, me he perdido un poco la pregunta, ¿era exactamente? Que si crees que el poliamor ha tendido a genitalizarse y a entenderse no como una práctica de cuidado de los otros sino simplemente como el sexo por el sexo. Sí, digamos, cuando los adolescentes hablan de poliamor en realidad se están refiriendo a las relaciones de follamigos o de amigobios, que es el término técnico que está recogido en la RAE. Pero bueno, ahí el poliamor se reconoce en tres estratos, este tipo de relaciones, lo que se conoce como relaciones primarias que son una especie como de relaciones matrimoniales abiertas en las que se comparte techo, finanzas y a veces crianza, las relaciones secundarias que serían más como de noviazgo en el que no habría ese compromiso financiero o reproductivo y, por último, las llamadas relaciones terciarias que serían estas de amistad con roces. Entonces, sí, digamos que se ha dado mucha importancia no solo en el poliamor, en toda tradición del amor libre y demás se le ha dado siempre mucha importancia a la cuestión de la sexualidad o no, pero ya desde prácticamente los esenios y todas las sectas heréticas judías y cristianas como los cátaros y demás donde se mezclaba una relación muy ambigua respecto del cuerpo porque el cuerpo al mismo tiempo era hecho a imagen y semejanza de Dios pero por otro lado las prácticas sexuales se consideraban pecaminosas y se buscaba, por así decir, el sacrificio del propio cuerpo a Dios. Esto es algo que se convierte en el siglo XIX en algo, en un discurso científicista bajo el cual pues el hombre pierde fortaleza si se masturba o si tiene muchas relaciones sexuales, esto está incluso en Beltran Russell, Beltran Russell en el famoso libro del matrimonio y la moral que le costó un puesto de titular que encontró en la Universidad de Nueva York publicado en el año 29, ese libro que según él fue el que le llevó al premio Nobel, en ese libro dice él explícitamente que el hombre debería reservarse una cierta castidad precisamente para no perder cierta potencia intelectual o física en el acto sexual. Entonces, bueno, incluso hasta el presente la mayor parte de las cuestiones de identidad, género, sexo, orientación sexual están muy confundidas y al final todo tiende a la cuestión física y genital y todo esto en un marco evidentemente coitocéntrico. Bueno, terminamos la entrevista, damos las gracias a Ernesto Castro que nos ha acompañado a todos esta tarde y bueno, supongo que tendrá a lo mejor algo que despedirse de esta nueva generación pandémica y celeste, quizá. Pues no, no tengo mucha, no tengo una salida, simplemente pues, bueno, explorar las formas de relación en las que uno se sienta más cómodo, no despreciar tampoco el pasado como si fuera una especie de entidad absolutamente opresiva, incluso reinterpretar ciertos mitos del llamado amor romántico como incluso el de Lancelot y Ginebra en el que se puede interpretar a una metáfora tan clásica del medievo como el del Caballero de la Carreta como un intento por parte de Lancelot esta idea del caballero que se sacrifica por la dama como un intento también de abandonar ciertos privilegios, el privilegio noble, en fin, que se busquen alternativas sin por ello despreciar lo existente y lo existido como absolutamente opresivo. Muchísimas gracias. Buenas tardes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!